La Corporación Casa del Teatro nace hace 35 años, de hecho este año estamos de celebración. Nace espontáneamente la idea de cinco amigos, cinco directores, se van para Santa Elena un día a echar cuento y un día de fiambre. Se juntan estos cinco directores y generan un espacio del hecho de confrontación teatral. A medida del tiempo, cada uno va buscando sus intereses y se van fragmentando y finalmente queda Gilberto Martínez en cabeza de Casa del Teatro, quien siempre lideró el proyecto artístico desde su creación, desde su dramaturgia. Inicialmente empezó Casa del Teatro en un espacio que actualmente está en la Oficina Central de los Sueños. Allí permanecimos 15 años. Actualmente estamos en Prado Centro hace 19 años y estamos en un espacio de comodato con la Alcaldía de Medellín. Nosotros tenemos un espacio donde no solamente se ve la proyección y circulación de obras de autor, sino también la proyección y circulación de obras de grupos sin sala, de grupos nacionales e internacionales, pero obviamente El Fuerte sí es nuestra proyección de obras de autor, dirigidas a todo público, niños, adultos, y con unas temáticas bien particulares, porque son unas obras desde la investigación, desde la creación colectiva. Cuando digo que nos enamoramos del aire, era porque aprendimos a movernos por los techos y a correr por las cercas. En estos momentos, hace alrededor de 4 o 5 años, le estamos apuntando mucho al tema de la formación. Entonces se ha convertido también como un espacio casi que, no lo llamamos pues como escuela de teatro, pero sí tiene un énfasis muy particular en la parte de formación. Hemos dictado talleres especializados, primer diplomado en dirección escénica, en convenio con la Universidad de Antioquia, y actualmente tenemos en formación 65 personas, entre niños, adultos y adultos mayores, en las técnicas del teatro. Un plus bien importante de la corporación es su biblioteca, que este año también está de cumpleaños número 20. Es una biblioteca especializada en artes escénicas, con más de 11.300 títulos, entre teoría, dramaturgia, y el 80% de lo que encuentran en la biblioteca es teatro. El otro 20% lo pueden encontrar como danza, clown y las otras alternativas dentro de las artes escénicas. Normalmente a mí me ven tras un escritorio, pero lo que hizo Gilberto en mí y en los que habitamos este espacio fue convertirnos en grandes espectadores. Lo decía él textualmente, que un buen espectador, o que sabía cuando un espectador estaba activo, era cuando movía su culo. Entonces, él nosotros generó una sensibilidad por el teatro, el respeto por el espacio escénico, el convertirse en tus amigos, tus compañeros de teatro, en esos personajes que te llenan, que te conmueven, que te hacen reír, que te sacan de esa zona de confort detrás de un escritorio, ha sido lo bello del teatro. Realmente estamos haciendo un esfuerzo, las salas de teatro de Medellín, para que el público regrese a las salas, nuestros espectadores sigan consumiendo los productos artísticos y culturales que hay en la ciudad. Y les hago especialmente una invitación muy especial a este espacio, un espacio donde tiene programación permanente, programación para todos los públicos. Música 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 Gracias por ver el video.